Tú, mi vento de siempre también le pide y te va, también lo sé. Así que corre, 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 corazón, de nosotros siempre fuiste el más de loco. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, de mis almas jamás se voy a dar. Así que corre como siempre, no olvides amar, lo has hecho ya y la verdad me lo hará. ¡Gracias!